En una NBA que ha estado hablando de la cantidad de millones de dólares que van a dejar de percibir para la próxima temporada, tan solo en el primer día de mercado de agentes libres, se movieron alrededor de mil millones de dólares. Y pese a ser una de las peores camadas de agentes libres que yo he visto en mucho tiempo, aquí en el día de hoy en Basket Global, te traemos los cinco mejores fichajes del inicio de agencia libre de la temporada muerta 2020. Así que acomódate, que aquí comienza un capítulo más de Basket Global. ¡Bienvenidos! Vamos de inmediato con la posición número 5, los Halcones de Atlanta, que siendo uno de los equipos que más espacio salarial tiene para reconstruir, se han llevado a uno de los agentes libres más codiciados en Danilo Gallinari, que ahora junto con jugadores como John Collins, Clint Capella, el jovencito de 22 años Kevin Hulter, el jugador de Andre Hunter, van a ser suficientes para que su estrella en ascenso, Trey Young, comience a disfrutar del glamour de la post-temporada. Sin dudas que esta ofensiva de los Halcones de Atlanta ahora está preparada para ocupar la plaza vacante que dejará el Magic de Orlando entre los equipos que clasificaron la pasada temporada. Gallinari, yo creo que sorprende con esta firma, luego de que cuando se declaró agente libre, o más bien cuando terminó la temporada de la NBA para el equipo de Oklahoma, se le está diciendo que iba a firmar con conciencia de tratar de conseguir un anillo, no necesariamente por el dinero, pero parece ser que 61.5 millones de dólares fueron o pesaron más que la opción real por conseguir un anillo. Gallinari que era pretendido por equipos como el Heat de Miami y que le hubiese dado una dimensión mucho más elevada de la que ya tiene este equipo, se decide por el equipo de los Halcones de Atlanta y este equipo, pues a mi juicio, ocupa el puesto número 5, entre los mejores fichajes, firmas o contrataciones, como usted le quiera llamar. Número 5, los Halcones de Atlanta. El puesto 4 se lo voy a dar al equipo de los Blazers de Portland, un equipo que es conocido por tener uno de los mejores dúos en la parte trasera de la cancha, con CJ McCullough y Demian Leder, que también cuentan con Gary Trent Jr., Zach Collins y Yusuf Nuki. Agregan ahora a un veterano que puede defender muy bien y que ha sido parte de equipos defensivos como Robert Covington. También agregan a un jovencito que también se caracteriza por tener buena defensa como Derrick Jones y retienen al jugador versátil a la ofensiva Rodney Hood. Sin dudas que algo de lo que necesita este equipo de Portland lo ha conseguido en esta agencia libre, un veterano como Robert Covington que puede jugar en la línea frontal, que puede defender a jugadores de diferentes posiciones y que también puede ofrecer ofensiva tanto llegando al aro como ofensiva a distancia, pero sobre todo en el aspecto defensivo que es algo en lo que el equipo de los pataneros ha quedado a deber temporada tras temporada y que probablemente por eso no ha podido dar un paso más de lo que pueden dar teniendo en cuenta que tienen una de las mejores ofensivas de la liga en CJ McCullough y Demian Leder. Sin dudas que esta adquisición va a mantener al equipo de Portland en la post-temporada. Agregando, repito, a Robert Covington, Derrick Jones Jr. y manteniendo al jugador veterano Rodney Hood. El puesto 4 para el equipo de los Blazers de Portland. El puesto número 3 recae a mi juicio sobre el equipo de los Denver Nuggets. El equipo de Denver nos deslumbró la temporada pasada en los playoffs en la burbuja de Orlando, teniendo una clase de actuación histórica, claro, hasta que chocaron con el equipo de los Lakers de Los Ángeles que era muy poderoso para ellos. Sin embargo, no hay duda de que todo el mundo recordará lo que hizo el equipo de Denver cuando tengamos que recordar, valga la repetición, la temporada atípica en la burbuja de Orlando. Ellos han perdido para esta temporada a Mason Plumlee, un veterano de ya muchas temporadas que le ofrecía defensiva en la línea frontal. También perdieron como era de esperarse a Jeremy Grant que dado la actuación que tuvo precisamente contra el equipo de Los Ángeles Lakers tratando de contener a LeBron James. Era de esperarse que iba a declinar su opción de jugador de cerca de 9 millones de dólares para optar por un contrato precisamente como el que obtuvo con el equipo de los Pistons de Detroit por 3 temporadas y 60 millones de dólares. Algo que Denver no estaba en capacidad de ofrecerle al jugador Jeremy Grant. Probablemente también pierdan al veterano Paul Millsap que esté buscando otros horizontes en la agencia libre, un jugador que viene de ganar por encima de 30 millones y que ya es un veterano de más de 35 años de edad. En esta ocasión el equipo de Denver reacciona y consigue a un jugador que también le fue muy bien en la post temporada. El caso de Jamichael Green con el equipo de Los Ángeles Clippers tuvo unos muy buenos playoffs y yo creo que medianamente es la sustitución clara para Jeremy Grant y sobre todo entonces impactan en la parte trasera de la cancha firmando a un veterano que juega a nivel internacional, que juega en Europa y que lo ha hecho muy bien con el Real Madrid y con su selección de Argentina, el armador, el base armador Facundo Campasso que le va a poder dar versatilidad a esa posición. Primero el equipo de Denver pudiera usar combinaciones con Campasso y Jamal Murray juntos en la cancha y segundo Jamal Murray no se va a ver obligado ahora para la próxima temporada a tener que jugar 42-43 minutos para que el equipo de Denver tenga opción a ganar un partido. Así que yo creo que con estas dos adiciones en el mercado de agencia libre el equipo de Denver ocupa la posición número 3. El puesto número 2 mis amigos recae para el equipo de Brooklyn Nets un equipo que había estado metido en rumores durante toda la semana de que si James Harden de que si llega el equipo, de que si no lo quieren, en fin, todo rondaba ante la figura de la barba. Sin embargo, yo diría que sorprenden llevándose de nuevo, reteniendo a un agente libre que ya es parte de su plantilla durante la temporada pasada, el caso de Joe Harris, un franco tirador que le da una profundidad envidiable a este equipo como tercera opción ofensiva de momento. 75 millones de dólares por cuatro temporadas me parece una firma magnífica, lo que hace ver que la ofensiva del equipo no solamente va a recaer sobre Kevin Durant y sobre Kyrie Irving. Vamos a decir que el equipo de Brooklyn ahora lo que está es a expensa de dos cosas que si bien es cierto son cosas significativas no dejan de hacer interesantísima esta firma de Joe Harris. Primero la química y segundo, la más importante la lección de Kevin Durant, de cómo va a venir Kevin Durant. Si estas dos cosas se alinean, la lección de Durant pues él viene de manera satisfactoria y hay química entre Kyrie Irving y la Durántula como se le dice popularmente, este equipo va a ser sumamente difícil con esta firma porque recordemos que también ellos cuentan con un jovencito que pertenecía a los halcones de Atlanta en el caso de Tyron Prince que también le puede ofrecer cifras dobles en anotación y que en defensa es un jugador sumamente versátil. Así que yo creo que por esta firma de Joe Harris donde lo retienen por 75 millones de dólares por las próximas cuatro temporadas el equipo de Brooklyn está artillado y armado para considerarse contendor a llegar a la final por la conferencia del este. De ganarla ya es otra cosa, pero sin duda que esta firma lo coloca a mi juicio en el puesto número 2 en el mercado de agentes libres entre los fichajes, firmas o contrataciones como usted lo conozca. Mis amigos, si no hay mucho que buscar, el equipo número 1 en el mercado de agentes libres fichajes, contrataciones, es el equipo de Los Ángeles Lakers. Vamos a comenzar por lo básico el único agente libre, el único agente libre, si se le podía llamar agente libre que podía cambiar la NBA, pertenece a los Lakers. Anthony Davis que declinó su opción de 28.7 millones de dólares, pero simplemente para renovar con el equipo de Los Lakers ahí no había ninguna sorpresa. Él se está preparando para tomar la mejor opción ese era el único jugador que podía cambiar la NBA y definir otra cosa sin embargo, se va a quedar con el equipo y Los Lakers en una agencia libre que repito, es una de las peores que yo he visto en mucho tiempo no se llevaron a los mejores jugadores, pero sí se llevaron a los jugadores que ellos necesitan se fue a Rondo llega Dennis Schroeder se va a KCP, si es que se va bueno, ya está Wesley Matthews ahí, que es un francotirador también y un jugador versátil a la ofensiva un jugador que de no ser drafteado se ha colocado y se colocó en una liga exigente y ha permanecido por muchos años se fue Dwight Howard, que tuiteó, que se quedaba, que esto, que lo otro, se va para Filadelfia pues llega el sexto hombre del año, de la temporada pasada que dicho sea de paso, fortalece a los Lakers y debilita a uno de sus rivales de conferencia y su vecino pobre, el equipo de los Clippers de Los Ángeles así que señores, como dice la canción popular aquí en República Dominicana que recojan que los Lakers tienen otra vez una artillería armada para competir por el título la temporada que viene, que comienza el 22 de diciembre las vacaciones de Lebron, que él se estaba quejando que son pocos días, que esto, que lo otro ya van a ser tranquilas y satisfactorias porque él sabe que cuando llegue la hora de meterse a la cancha es solamente cuestión de jugar 72 partidos de temporada regular ganar una primera ronda, ganar una segunda ronda y ver cuál será el rival en la final de la NBA para ellos tener opción y para Lebron tener opción de levantar su quinta corona en su brillante carrera así que mis amigos, en este primer día en este inicio de fichajes en la agencia libre de la NBA 2020, el puesto 1 se lo lleva el equipo campeón de la temporada pasada y que tiene opción a ser campeón la temporada que viene los Lakers de Los Ángeles quiero dar menciones especiales a equipos como el de Minnesota Timberwolf que está moviendo la coctelera está tratando de hacer un equipo alrededor de Carl Anthony Towns seleccionó bien en el draft y firmó a Malik Beasley tiene a Ricky Rubio que le va a dar fortaleza a la posición 1 en fin, está tratando de rearmar el equipo de reconstruir de manera adecuada Philadelphia 76ers también ha movido su plantilla ha estado tratando de formar un equipo interesante con jugadores que van a poder abrirle la cancha a Joel Embiid ya que el experimento Horford Embiid no dio resultado y yo creo que también merece la pena mencionarlo para la temporada que viene si estás viendo este video por primera vez te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube Basket Global y si te gustó el mismo pues compártelo, dale like para que nosotros sigamos creciendo como comunidad yo soy Iván Joel Ramos y te veo en el próximo capítulo